Ricardo Médica Ricardo Médica, tremendo detalle Salud, deporte, cultura y también seguridad Medio ambiente y turismo será una realidad Si quieres un cambio no dudes en votar Si quieres un cambio no dudes en votar Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Ya lo saben, Ricardo Médica, la mejor opción Candidato para alcalde en el distrito de David Ricardo Médica Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica Todo los chiricanos siempre estamos activos Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio, alcalde Ricardo Médica David en positivo Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Candidato para alcalde en el distrito de David Presta mucha atención a lo que te voy a decir Ricardo Médica tiene propuestas para ti David en positivo, más nada que decir Programas educativos y también sociales Parada de buses y guarderías municipales Urbanismo, servidumbre, aceras y parques Ricardo Médica, tremendo detalle Salud, deporte, cultura y también seguridad Medio ambiente y turismo será una realidad Si quieres un cambio no dudes en votar Si quieres un cambio no dudes en votar Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Ya lo saben Ricardo Médica La mejor opción Candidato para alcalde en el distrito de David Si quieres un cambio ven a votar David en positivo Ricardo Médica DJ César, DJ Chiqui Dale, 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 dale Sé parte de la transformación Este once de junio Bota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica, Paricio al calde Marshall que sigue un cambio no dudes en la isla V Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde David en positivo Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde David en positivo Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde David en positivo Salud en la papeleta para alcalde en la ciudad de David Se parte de la transformación Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde Más de project David en positivo Más de project David en positivo Salud en la papeleta para alcalde en la ciudad de David Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde Más de project David en positivo Valentino Hakken en dat shirt met die ratreiler Ze maakt me moe maar voor haar wil ik oplijven We gaan in zee Ik hoef er niet te onzeilen Se vraagt wat staat me beter krullen of stijlen Alle ben Je bent mooi hoe je bent dame Ik ben even weg ma schatje Please denk aan me Wat eten va vanavond ik denk parse Ander cover als je niet met persprate Die hele mania ik ben dit Se parte de la transformación Este once de junio Vota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla cuatro Gancho al cuatro Ricardo Médica Paricio alcalde Más de project David en positivo Salud en la mapeleta para alcalde M'n nogever vaja straken en la fond Vota en la convenza Casilla 4, Gancho al 4, Ricardo Medica Paricio Alcalde, Mastiproji, David en Positivo. Mastiproji, David en Positivo. Mastiproji, David en Positivo. David en Positivo. Mastiproji, David en Positivo. Mastiproji, David en Positivo. Gancho al 4, Ricardo Medica Paricio Alcalde, David en Positivo. Mastiproji, 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 David en Positivo. Ricardo Médica Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Candidato para alcalde en el distrito de David Presta mucha atención a lo que te voy a decir Ricardo Médica tiene propuestas para ti David en positivo Sin parte de la transformación Este 11 de junio Bota en la papeleta para alcalde en la ciudad de David En la casilla 4 Gancho al 4 Ricardo Médica, Aparicio, alcalde Masti Project David en positivo Ricardo Médica Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Candidato para alcalde en el distrito de David Presta mucha atención a lo que te voy a decir Ricardo Médica tiene propuestas para ti David en positivo Más nada que decir Programas educativos y también sociales Paradas de buses y guarderías municipales Urbanismo, servidumbre, aceras y parques Ricardo Médica, tremendo detalle Salud, deporte, cultura y también seguridad Medio ambiente y turismo será una realidad Si quieres un cambio no dudes en votar Si quieres un cambio no dudes en votar Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Todos los chiricanos siempre estamos activos Ricardo Médica, David en positivo Ya lo saben Ricardo Médica La mejor opción Candidato para alcalde en el distrito de David Si quieres un cambio ven a votar David en positivo Ricardo Médica Ricardo Médica David en positivo David en positivo Ricardo Médica Alcalde Desde hace años sueño con un distrito diferente Que brinde mejores condiciones de movilidad A quienes lo frecuentan Necesitamos un municipio que genere transformaciones integrales En su entorno urbano Sus áreas verdes Un mobiliario adecuado entre otros Que organicemos adecuadamente nuestro centro a la ciudad Que rescatemos nuestro casco antiguo Que potencialicemos el turismo Que haya un equipo municipalista Con interés de brindar programas educativos Culturales y deportivos Que sirvan para el desarrollo de nuestra juventud Trabajemos de la mano con la comunidad En sus verdaderos problemas Mi experiencia municipalista Me permite dirigirme a todos mis copartidarios del PRD Y solicitarle ese apoyo como precandidato Alcalde del distrito de David Este próximo domingo 11 de junio Apóyanos dándonos un gancho En la casilla número 4 David en positivo Ricardo Médica Alcalde Dio Vasude Hay Po прис emente Te